Este podcast es traído a ustedes gracias a nuestro patrocinador Bumble Roller Skate Los mejores patines y patinetas Bumble Roller Skate Deslizándonos hacia la salud mental Sean ustedes bienvenidos a El Aquelarre Este es un podcast donde queremos acercar a la psicología a la vida cotidiana Esos lugares comunes donde siempre he estado pero que a veces no notamos Desde los padres, la pareja, los amigos Los momentos existenciales como el miedo a la muerte, la soledad, la libertad o el sentido de vida Y finalmente la escuela, el trabajo o la familia Siempre seremos dos, yo Alejandro Varela Y yo Saúl Nieto, ambos psicólogos En otros momentos seremos tres Ya que invitaremos a colegas que trabajan desde los muchos espacios que hay en la psicología Y compartirán su conocimiento y experiencia con todos nosotros Esto es El Aquelarre Una pizca de psicología a la medianoche Debes consumirte en tus propias llamas ¿Cómo pretendes renovarte sin haber sido ceniza antes? Esto es El Aquelarre Con Saúl Nieto y Alejandro Varela ¿Qué tal, qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días No lo sé, no sabrá en qué momento, en qué hora de este día nos están escuchando Pero sean ustedes bienvenidos una vez más Un extracto más Ya acercándonos a la recta final de la primera temporada De su podcast El Aquelarre Como todas las veces, me encuentro acompañado a mi derecha Del taimado y al expectante Dinamita Café Porque ahora sí ya lo voy a llamar Alejandro Dinamita Café Alejandro Varela ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Me encuentro bien, contento Siempre, te digo, asombrado por los mismos apodos Los adjetivos Ajá, los adjetivos con los que me presentas, ¿no? Me da la risa Pero, ¿qué creen, queridos podcastcuchas? No estamos solos en esta mesa Se encuentra nuestra invitada Que ya se había hecho del rogar Pero que ahora sí, ya está con nosotros Ella es la bióloga y psicoterapeuta Julieta Barragán ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Saúl? Muy bien, muchas gracias Buenos días, buenas tardes, buenas noches Acá nos van a escuchar Este, Alejandro, qué gusto Me da saludarte Pues aquí, muy agradecida Con la invitación Y pues bueno, vamos a ver si ahora sí ya se da ¿No? Sí Me he resistido bastante Sí, no Al igual que con el invitado Jorge Que se nos chinga el audio Y que tenemos que volver a grabar Luego, por circunstancias de fuerza mayor Tuvimos que posponerlo un rato Pero otra vez ya estamos aquí reunidos Ya estamos aquí, afortunadamente Muy bien Muchas gracias No, no hay de qué Este... Alex, ya sabes Rífate el currículum de la invitada, por favor Claro que sí Bueno, esta es Julie No están ustedes para saberlo y yo sí para contarlo Es politécnica desde... Lo desde antes de lo que eran las prevocacionales, amigo Ajá, la baraja Es bióloga Es bióloga, estudió y trabajó en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por 30 años, amigo Por 30 años Así es Estudió la maestría en psicoterapias humanísticas en el COPSI Que estaba asociado a la Universidad del Valle de La Guadiana Allí en la Universidad de Durango Y actualmente está estudiando la especialidad en diálogo existencial en el CIRES No solo con eso, amigo Aparte tiene diplomados en gestal En herramientas terapéuticas con enfoque centrado en la persona Y un montón de cosas más, amigo Estudiosa, ¿eh? Muy estudiosa Sí, es una trayectoria bien larga Pues sí, un poquito, Ana No sé si tomarlo así como de qué padre, ¿no? O híjole, ya los años que he vivido para poder tener todo esto, ¿no? Sí, pues es que es un montón Son muchos años de vida, ¿no? Capítulo número 18 ¿Cómo integramos las experiencias de vida? El análisis transaccional desde el barrio Desde el barrio ¿Por qué? Yuli, tú vienes del barrio Del barrio Bravo de Tepito Así es Así es Yo soy originaria y nací Ahí crecí Mi familia era de ahí, de Tepito Hace muchos años salí Pero la mayor parte, ahorita tengo 65 años Y 34 años viví en Tepito Ajá O sea, todo Toda una vida Toda una vida Sí, toda una vida Y entonces, pues sí Yo soy de Tepito Ahora no lo digo con temor O con esta resistencia a reconocer el barrio Antes lo decías así Antes me costaba trabajo Pero hoy no Hoy agradezco haber sido de Tepito No, es que el barrio es el barrio El barrio es el barrio Como dice por ahí, no vamos a decir comerciales Pero uno puede salir del barrio Pero el barrio no sale de uno Totalmente ¿Tú de dónde eres, Alejandro? Yo de Ecatepec ¿De Ecatepón? Ecatepón, así es Híjole, yo soy de Iztapalapa No, bueno, pues aquí está pesado Aquí ya de otra forma se ve el mundo Entonces, empecemos con lo básico, lo básico, lo básico ¿Qué es esto del análisis transaccional? Ajá ¿Qué es esto del análisis transaccional? Es una de las preguntas, pues, más obvias, ¿verdad? De cuando vamos hacia algo nuevo Cuando a mí me hablaron por primera vez de análisis transaccional No entendía, ¿no? Y quiero decirles, compartirles hoy a ustedes Que el momento en que yo empecé a conocer esta área Me cambió la vida De verdad me cambió la vida Porque no es solo un enfoque terapéutico Una filosofía Viene su sustento filosófico Sus principios Sus conceptos De los cuales parte Tiene también Que ver como Cómo voy viviendo la vida Cómo aprendo a vivir la vida Conmigo misma Con nosotros Con el mundo O sea Fíjate No lo había entonces Entendido así muy bien ¿Es una transacción como un intercambio? Es una transacción como un intercambio Exactamente ¿No? El análisis transaccional Viene Lo define y lo instituye Eric Verne Que es un psicólogo Un psicoterapeuta Enfocado al psicoanálisis Fue psiquiatra Y él Se metió en esta parte Del estudio De la terapia Y él se percata Ajá De cómo nosotros Vamos relacionándonos Entre las personas En su trabajo Trabajando con sus pacientes Él se da cuenta Que cambiamos de estado de ánimo De un momento a otro Que de pronto Podemos estar hablando muy serios De qué es el análisis transaccional Y de pronto reírnos ¿No? Como en el barrio ¿No? Y entonces Sí Y vamos así como ¿No? Y entonces Se percata de estos detalles Cuando está teniendo En particular A una de sus Con uno de sus pacientes Se va dando cuenta Que cuando está Esta persona Está en su consultorio De pronto está el niño Esta actitud de risa Esta actitud de esta persona Que de pronto Anda en la calle Y se roba los chicles ¿No? En los comercios ¿No? Ok Y lo dice así Sin embargo Es capaz de robarse Los chicles Como cuando era niño Ok ¿No? Y entonces Eric Barne Se va dando cuenta De esto Él trabaja con el ejército Él tiene como Una trayectoria Muy grande Que es Eric Barne Es el padre Del análisis transaccional Y él Tiene problemas Con el psicoanálisis Con los psicoanalistas ¿No? Como muchos No está muy de acuerdo ¿No? Incluso con Con Freud Pero Él Empieza a encontrar Sus propias explicaciones Y entonces Él se da cuenta De que nosotros Hacemos transacciones Todo el tiempo Transacción Es algo que Que viene como Es algo de ida Y de regreso Ok Tú me dices Hola Yuli ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y yo te digo Estoy bien Gracias Esto es una transacción Ok Es que Va y viene Ok Imagino que entonces En estas transacciones Empiezan a surgir Problemas A la hora de compartir Lo abro Porque justo hoy Estábamos platicando Con Alejandro Acerca de esa parte Ok Porque Si hay algo que De verdad Alejandro puede hacer Que se me bote La tuerca Y me vuelva loco Es Yo le digo algo Alejandro Y él me contesta Siempre Siempre Nueve de cada diez veces ¿Qué? Oye Alejandro Va a llover ¿Qué? Oye Alejandro ¿Qué quieres comer? ¿Qué? Y ese ¿Qué? Siento como me golpea Alejandro Fíjate ¿Cómo sería esta Transacción? Así es Ajá Las transacciones Es una de las partes Como fundamentales Del planteamiento De Verne ¿No? De cómo hacemos Estas transacciones Incluso hay toda una Clasificación Que Verne da Que los que han seguido Estudiando Porque siguen estudiando El análisis transaccional Hasta ahora Han ido definiendo El tipo de transacciones No puede ser una transacción Simple De donde Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De adulto a adulto O sea En el saludo coloquial O pueden ser Transacciones Que van como Como en diagonal O que van como Cruzadas Dicen ¿No? Entonces La clasificación Es amplia Pero en esta transacción ¿No? Para poder Hablar un poco más De esta transacción Que ustedes me comentan Voy a hablar de algo Que también es básico En el modelo Que son Los estados del yo O estados del ego Que define Eric Verne Ok Que son El padre El adulto Y el niño Es Un modelo Tripartita Me siento en terapia De pareja A mí Está listo Tenía que decirlo No me podía aguantar Sí, sí, sí Esto es interesante Son tres estados Entonces Tres estados del yo El padre El adulto Y el niño Tomen nota Es el modelo Pan le llaman ¿No? Pan Pan Padre, adulto Y niño Ok ¿No? Estos estados del ego O estados del yo Que define Eric Verne Tienen sus características La parte estructural Del estado del yo Es lo que tiene ¿No? Es lo que Lo que es Conforma al estado del yo ¿La persona? Es Ajá Por ejemplo En el estado padre Es todo aquello Que me dieron Las figuras parentales Cuando yo era niño O cuando usted era niño Todo lo que Se grabó Entre los cero Y los siete años Entonces Estos mensajes de Cállate Hazme esto No hagas esto O ¿Qué? ¿Mandé? ¿No? ¿Qué está pasando ahí? Ok Que cuando papá Nos gritaba ¿No? Ok O mamá Nos gritaba Tráeme esto ¿Qué mamá? Entonces Es como se van dando Estas transacciones Y él Toma estos estados del yo Y los va definiendo ¿No? Ok El estado padre Es todo esto Que se me grabó Cuando yo era niño Todos los mensajes Que los papás Me dieron Cuando yo era niña Y esas Esos mensajes Son las grabaciones Que yo instalé Se instalaron Le llaman como una grabación Y son como un disco Que se va repitiendo En la vida ¿No? Ok Y entonces Es como Cuando nos dijeron Cállate O tú no puedes Y entonces Cuando soy Ya adulto Digo Ay No Mejor me callo Porque calladita Me ve más bonita No puedo hablar ¿No? O preguntamos No sé por qué Quiero decir algo Y no puedo Así también Cuando te detienes No Recordaba igual Creo que Jorge Era justo Que nos hablaba Una paciente Que creo que de niña Le decían mucho Siempre arruinando Los momentos Arruinando los momentos Como siempre Como siempre Y siempre se vivía Desde ahí ¿No? Siempre se vivía Claro Y esto No lo dicen Desde niños Si no nos vamos Como percatando De eso Y el adulto Se va a percatar Bueno El adulto Cronológicamente Hablando ¿No? Entonces Esto Este estado padre Es el que viene Que trae Estas Estas órdenes ¿No? Y es todo Lo que grabé yo De mis figuras parentales Y entonces Cuando Cuando de pronto Yo actúo Como 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 Actuaban mis padres Entonces Yo digo Que estoy Comportándome Pensándome Y haciendo las cosas Como lo hicieron Mis padres Ok Ajá Porque estoy actuando Desde el estado ego No actuando de actuación Sino actuando de comportamiento En ese momento No es que yo Esté fingiendo Un rol No En ese momento Estoy en ese papel Ok Por ejemplo Cuando dices Alejandro ¿Qué quieres de comer? Es el estado padre Me suena ¿No? A mí me suena Un poquito ahí ¿No? Ok Y entonces Esas grabaciones Que en algún momento Tuviste Cómo Cómo se le pregunta A la gente Y entonces Así preguntas ahora Ok Y entonces Híjole Que quemó Año Que quemó Claro Por eso Por eso Casi no hablo Ahora entiendo Porque Alejandro Se oye un poco En la grabación Pero bueno Entonces Sí El estado Del ego Es lo que tiene ¿No? Estas características Esto En el estado Padre Es lo que se quedó Grabado Que tiene que ver Con el Con el Ayaya Entonces ¿No? Con el deber ser Con el tener que ser Lo que nos dijeron Que debe ser El estado adulto Es el que reúne La información Que está sucediendo Aquí y ahora La información Del conocimiento De la lógica Ok Ajá Del aprendizaje Este es el El estado adulto Y entonces Cuando yo Digo Híjole Está nublado Y Y todo indica Que va a llover Y entonces Yo lo digo Nada más Porque está nublado Y la lluvia Las nubes De ese tipo Implican Lluvia Solo estoy reuniendo Lo que yo estoy viendo Esta es la información Y lo único que hago Es ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a salir? O mejor nos quedamos Ok ¿No? Si se busca un acuerdo Se pone sobre la mesa Para un acuerdo Esto es como El estado adulto Ajá Y es el que es El aquí y el ahora Y es lo que voy aprendiendo Voy grabando Desde la lógica El conocimiento El lenguaje Y todo esto Ok Ahí podríamos decir Por ejemplo En este ejemplo Que decía Hace rato De la persona Que se le dijo Siempre arruinando Los momentos Digamos En este yo adulto Podría ser como Información que la persona Tiene Donde justo No siempre Arruinado A lo mejor Digamos Que supongamos Hay algunos que sí Arruinado O digamos O ella cree Ajá Y habría otros que no Por ejemplo Yo podría decir Habrá momentos Donde a Saúl Le diga ¿Qué? Y habrá otros Donde me doy cuenta Que no siento Si no A lo mejor Si sigo Ah si voy a llegar Claro Porque de pronto Estamos en un estado Y de pronto Estamos en otro Y entonces Pero es en ¿En cuál nos movemos más? Cuando yo contesto Desde el automático Desde lo que aprendí Cuando era niño Entonces Estoy en esta parte O del padre O del niño Y no estoy en el adulto Porque no estoy Como en el momento Si ¿Qué vamos a comer? ¿No? Es la otra pregunta Que hicieron Es como A ver ¿Me podrías decir Qué opciones hay? Y entonces Podemos encontrar Y ya te puedo decir O Mira Ahorita no puedo pensar En comida ¿Qué te parece Si tú eliges? Esto sería Desde el adulto ¿El ambiente En el que voy creciendo Me ayudará A abrir más? O a cerrar O a cerrar más Ok Entonces Déjenme decirle Que El estado niño Ajá Bueno Y el estado adulto Es lo que va viviendo En la quilla En la hora La información que hay Y la va reuniendo Desde esta parte En el estado padre Si hay emociones Aprendidas En el estado adulto No hay emociones O ya Emociones como Muy desde Desde lo superficial No tan profundo Como poco Poco a poca emoción En el caso Del estado niño Es El estado niño Es la forma más natural Es el primero Que se forma En cualquier ser Humano Y es con el que nacemos Es donde vienen Las emociones básicas Ajá Alegría Tristeza Eno Tristeza Miedo Si lo dices Sí Miedo Este Estas emociones básicas Que son las que reconoce El análisis Transaccional Como naturales Con estas nacemos Estas No las aprendemos De ningún modo Si tú espantas A un niño Va a brincar El niño va a brincar Nunca aprendió cómo Pero si al niño Le dices Las arañas Son malas El niño Le va a tener miedo Y eso Es un miedo Aprendido Y en análisis Transaccional Eso recibe Otro nombre ¿No? Le llaman O jovia En otras corrientes En análisis Transaccional Se puede llamar Rebusque ¿No? Es un rebusque ¿No? Porque no es real Que la araña Sea mala No es real Que la araña Me venga a hacer daño A mí Y sin embargo Le tengo miedo Con solo ver la foto ¿No? Ok, ok Entonces Lo que sí es natural ¿No? El miedo que sí Con el que sí Nazco de Ay, veo un animal O algo me va a pasar O hay algún ruido Extraño Y yo reacciono O el niño O el bebé reacciona La alegría ¿No? El niño se ríe Y nosotros nos reímos Cuando estamos En la parte más natural Nos reímos Alegremente Entonces esa es La alegría natural Cuando yo me río De todo Por todo Aunque sea motivo De tristeza También se ríe Ahí ya es una Cuestión aprendida Claro, ¿no? Y es como Como tapar Lo que realmente Estoy sintiendo La emoción natural Y eso Lo vamos aprendiendo Como por ejemplo Los niños no lloran Los niños no sienten miedo Entonces Él aprende A tapar el miedo Ok Y dice No, yo soy fuerte Y lo que tengo Tengo que sacar Adelante A toda la familia Y no reconoce el miedo Pero es difícil O sea, no es tan fácil Como encontrar Esa emoción Que me está surgiendo De manera natural Porque la tengo Tapada con el miedo Porque si me permitieron Como que voy Parchando ahí Las cosas Voy tapando Y ya de repente Es como de tantas cosas Que tapé Ya no sé Dónde está Ya no sé dónde está Exacto Ah Déjenme les comparto Que mi Mi caso Particular De un rebusque Que yo encontré Muy claro Es que yo siempre decía Es que yo soy bien Enojona Yo soy bien Ida funda A ver Díganme Que ya échenme Al pancho Que yo ¿No? ¿Tú se agarraste De las trompadas? Sí Yo era No me dían Ni tamaños Ni riesgos Ni nada ¿No? Este Sí En una de estas Se nos sabe Lo que yo pegué Una camionita ¿No? En el espejo En donde pude El espejo Ok Ajá Y yo decía Que yo era muy Era Era Abrasiva Violenta Explosiva ¿No? Era enojona Porque siempre me dijeron Es que es bien enojona ¿No? Yo estoy enojona Y un día trabajando En esto de las psicoterapias Y los cursos Y de los talleres Y todo esto Ay va a ser mi sorpresa Cuando trabajo Lo trabajamos De manera profunda Y sale Que no tengo coraje Que lo que tengo Es un pinche miedo De la fregada Pero no podía Reconocer En mi casa es ¿Miedo de qué? No pasa nada No debes tener miedo Por eso Pues yo crecí No puedo tener miedo Porque es malo Tener miedo Aparte O sea Poniéndome a pensar También Digamos De donde viene Juli De Tepito Yo creo que Sí justo El miedo Nos ayuda ¿No? Pero hay gente Que a veces Se paraliza Por el miedo Y hay otras Que actúan Y huyen O a lo mejor Hasta La propia Como decían En los animales La defensa O sea Salir a la defensa Y que salga Tu nuevo ojo Que se te ríe Pues te pones A la defensiva Y órale Yo creo que también Parte de esa De la misma Como cultura Que nos Permian Digamos En ese caso Podría ser No es válido En este momento Tener miedo Porque ¿Qué tal si tienes miedo? En donde vivimos Ajá Puede ser peligroso No poder reaccionar Porque lo que necesitas Es que hay coraje Para salir adelante Sí como el de no pensar Tres veces las cosas Porque ya Desde que la pensé Una vez Ya me dieron Ajá Sí Entonces Sí es como muy interesante Esto Pero yo tardé mucho Ya tenía yo mucho tiempo Ya había terminado La especialidad Ya había terminado varias Y yo seguía diciendo Que era Violenta Enojona Y que yo no tenía miedo Que nada me daba miedo Yo Yo podía con él Y cuando me dicen eso Yo me quedo así como No manches ¿Cómo es posible Que yo tenga miedo? Y tenía un montón de miedos Y entonces empecé A darme cuenta De todos esos miedos Y todas esas formas Todos esos momentos En donde El enojo Lo que estaba tapando Era el miedo Y no fue fácil Encontrar esto Darme cuenta De lo que Nat Y Amanda busqué No, no fue fácil Tuve que ir Como trabajando Y esto Y esto es lo interesante Entonces Esto es lo importante Del niño Que nace con estas emociones Pero poco a poco Los adultos O las figuras parentales Le van llevando Como esa Van moldeando esto ¿No? Van No piensas No pienses No tengas miedo Ajá Tú cállate Obedece Ah sí Mande En el mande ¿No? Obedece Te dicen algo Y en lugar de decir ¿Qué? Te dicen Mande No digas No digas No se debe decir Diga Sí Mande No mande usted Mándeme Mándeme Entonces Sí Porque es como El deber ser Y este mensaje Lo manda el estado padre Como les decía El deber ser Es del estado padre ¿No? La autoridad Ajá Porque esto que yo les decía De cuál es como Lo que Lo que tiene Los estados del yo ¿No? Cuando yo tengo Como las emociones Naturales Y estoy ahí Y estoy Como jugando Divirtiéndome O estoy Comportándome Como un niño Cuando soy niño Y más grande Como el niño Que fui allá Y entonces Entonces El niño Está siendo En un estado Niño libre Está dejando ser Pero El niño Es lo que le da El significado De vida El niño Da el sentido De vida Porque el niño Quiere Y vamos a ver Y vamos a ¿No? Y entonces La curiosidad La curiosidad Y el niño Va viviendo Con el asombro Con esto Entonces Y cuando yo estoy Actuando de esa manera Estoy actuando Pensando Y sintiendo Como el estado Niño Que fui allá Y entonces Entonces Lo que tienen Los estados Del ego Es lo que pienso Siento Y actúo En ese momento Pienso Siento Y actúo Ajá En ese momento No estoy fingiendo Ser mío No estoy fingiendo Ser este padre Solo soy Solo estoy siendo Muy existencialista Ajá Muy auténtico Ajá Sí, sí, sí Muy auténtico Que decían eso Aquí obviamente Estaba volando Y viajando Y pues se habla Mucho de la vivencia De lo que sientes Como lo sientes Creo que Hoy Platicaba Con una persona Del Uber Jerry Se llama Gerardo Tuve un momento Existencial con él O sea Donde nos unimos Y estamos platicando Y espero que si Se escucha Este podcast Porque ahí me lo pidió Un saludo Para Jerry Para ese buen hombre Que le deseo Mucho éxito Era una plática Así de Desde media hora Desde donde venía Para acá Este No existía Una conversación Poderosa Una conversación Poderosa Tuve Jerry y yo La sentí Porque todavía llegó Y todavía nos tuvimos Ahí cinco minutos Ahí el saludo Esperando a que llegara Y yo ahí Platicando Con el del Uber Pero Algo que me llamaba Mucho la atención De todo esto Justo De la existencia Creo que el gran problema Que tenemos como personas Es que a veces Negamos lo que sentimos O lo que somos Pero también Hacía recordar Algo que creo que La vez pasada Que platicábamos Decías Que era que Dentro de cada Estado del yo De cada este Había como una parte Ok Y creo que eran Ok De ahí de eso Que nos platicabas Tanto del Padre, el adulto Y el niño Con esta cuestión Como que decía Saúl ¿Qué vamos a comer? O algo así ¿Cuáles son estas partes? O bueno No sé si ibas a hablar Más adelante Pero ahorita Recordaba estas cuestiones Sí, sí, sí Y sí tienen que ver Un poquito más adelante Con esta parte De la funcionalidad De los estados del ego Porque son dos partes Que describe Eric Verne Una es la estructural De cuál es el padre El adulto y el niño Que el niño Como les decía Es el primero que se forma Después se empieza A formar el padre Con los mensajes ¿No? Y el adulto ¿No? Se van como formando Y va pasando Como esta información Él lo representa Con esferas ¿No? Unidas una Encima de otra El padre hasta arriba El adulto en medio Y el niño bajo Porque es la forma En que van apareciendo En el desarrollo De la persona El niño primero Que es con el que nacemos El adulto Y el padre Que es el que se va conformando Con la información Que nos va dando Ajá ¿Sí? Y entonces Pero hay la otra parte Que es la funcionalidad De los estados del yo Los estados del ego Y la funcionalidad Tiene que ver En cómo Cómo me manejo yo En cada uno De estos Estados del yo Y tiene que ver Con la forma ok Y con la forma no ok Los estados son Padre Adulto Niño Ajá Niño es más El pasado Bueno La construcción De la persona Lo que trae cada uno Con lo que nacemos Con lo que nacemos Ajá Padre Lo que nos van formando Como estas programaciones Y el adulto es El presente Lo que voy a Lo que voy integrando Lo que voy integrando De la aquí y el ahora Y a partir de cada uno De estos Hay dos Hay Hay una forma ok De cada uno de ellos Y una forma no ok De cada uno de ellos De cada uno de ellos Ajá Porque hay otras formas Dentro de cada uno De los estados del yo Es como Va como Como las matrushkas ¿No? Que uno en la otra Este La otra parte Está donde El estado padre Ajá En la funcionalidad De los estados del ego Hay una parte Que es como La parte más firme Que es la parte Como Como que da más estructura Que es El estado padre Crítico Y la parte Del estado padre Que es nutricia La que va como Campañando Con más afecto Y en el padre Está En el padre crítico También está La forma El padre Crítico Perseguidor Que es una forma Del estado padre Ajá Es como Como esto En donde El estado padre Es el que va a dar Los permisos Es el que va a seguir Las normas sociales Es el que va a seguir La moral Es el que va a estar Con el afuera ¿No? Es lo que le llama También en el análisis Sensacional Estereo psique Es lo que está Con el mundo ¿No? Y lo que tiene que ver Con lo Con el deber ser Con lo que tienes Que aprender En la parte social En la parte De la comunidad De la familia Ajá Y el estado padre Cuida mucho eso Ajá Y entonces El estado padre Va a cuidar Que se cumpla Con todo eso Que se esté Dentro de las normas Dentro de las reglas Dentro de la moral Dentro de la De lo aprendido De las tradiciones ¿No? De las tradiciones Es el que cuida Estas tradiciones Y es el que va a poder Dar los permisos Si, si puedes No, no puedes Como quiero irme A la fiesta Puedes ir Pero solo hasta Las once de la noche Pero si a las once Apenas empieza Papá ¿Cómo crees? Sí Lo siento Aquí en esta casa Son mis reglas Es mi casa Son mis reglas Es mi casa Y así es Porque Tiene una parte Que puede ser positiva Y una parte Que puede ser Ok O una parte Que puede ser No Por ejemplo En el caso De los permisos Se pueden negociar Los permisos ¿No? La parte Ok Es la parte De la firmeza La parte Del estado Firme Del padre En donde dice El permiso Es hasta las once Te guste o no Y eso se mantiene Firme Puedes decir Lo que quieras Que así se cumpla No hay negociación Es firmeza Pero habrá permisos En donde sí Se puede negociar Pero entonces El estado padre Puede negociar Y a la hora De negociar Puedes decir Pues bueno Está bien Tienes una fiesta Te parece Si cumples Con todas Estos quehaceres Que son tuyos Y vas bien ¿No? Entonces Este Pues Puedes ganarte Como Como el permiso A ir A la fiesta ¿No? A la reunión Entonces ¿Qué te parece Si lo vamos Como negociando ¿No? La hora Y la hora Que se fija Dice ya Esta es la hora Que se fija Y ya no hay Movimiento Y se mantiene Firme El estado padre Esta es la parte Ok Cuando se mantiene Firme Cuando dice No vas Porque lo digo yo Porque aquí Se cumplen mis reglas Porque soy el papá Y porque no me importa Lo que tú pienses Entonces Es una Es la parte No ok Porque no está Escuchando Al otro ¿No? Y también Porque Puede ser Que diga hoy Bueno Está bien Hoy puedes llegar Tarde Dijimos a las once Pero si se te hace Tarde No importa Yo estoy viendo Mi película Yo estoy diciendo Firme En 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 Poner el límite Lo voy a romper Yo mismo De acuerdo a mi Estado de ánimo Entonces No estoy siendo Un padre Firme Y entonces Es una parte No ok Donde digo Si a las once Pero bueno Si estoy bien yo Ya no importa Que me digas Y eso Al final del día Lo vamos a ir aprendiendo Y si yo tengo hijos Dependiendo Como fueron conmigo Es como yo Lo voy a hacer Claro Y nosotros mismos Como hijos De pronto Decimos Mi papá viene de malas No le pido permiso Mi papá viene de buena Le pido permiso Hasta ese pensamiento El de Creo que Él está de malas Mejor no le digo nada Mejor no le digo nada O sea Ya ni siquiera Lo logro discernir Entre Una figura de autoridad Lo generalizo Claro Cuando la otra persona Es una figura De autoridad Me genera algo De autoridad Pues no No me voy a arriesgar Sí Justo me acuerdo Llegaron 20 Aquí justo de eso Aquí con mi querido compañero Dije ahora tal vez Tal vez cuando yo lo percibo así Digo no Pues no le digo Tal vez yo aprendí eso Claro Porque Yo les preguntaría Ahorita con lo que hemos visto De los estados del yo De cómo funcionan De lo que tiene cada uno Y de las aportaciones Que da cada uno ¿Desde dónde te dice ¿Qué quieres comer Alejandro? Y desde donde contestas tú ¿Qué? 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 Sí porque no es un ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me hablabas? Ajá ¿Qué? Es como de no entender No entendí Ajá Como va a llover Y yo como que Yo soy ya Y digo ¿Qué? Pues es que No sé si por ahí Tiene que ver Yo pienso que sí Entonces para mí Era como de O lo aprovecho O lo aprovecho O lo hago O lo hago Entonces para mí Esa siempre ha sido Una moneda de cambio Es lo hago Lo hago Rápido Dime Bien Y además Encontré cierta Ventaja Al ser tan práctico Y tan Tan este Tan Tan movido Entonces de repente Equivocadamente Ya me doy cuenta Ya entiendo que Hoy ya no estoy A ese nivel De repente Alejandro Siento que tendría Que espabilarse más Cosas muy obvias De repente Me parece que Tal vez no son así Pero él tampoco Pocos me dice Claramente la respuesta Ante mis tal vez Arbitrariedades Tal vez Ante el padre crítico Ajá Y responde Él desde Habría que ver Entre el estadounidio La vez pasada Lo veíamos un poco Ajá Era por ejemplo Él decía Vengo de una familia Como Bueno con estas Determinadas características Entonces lo aprovecho Lo aprovecho Digamos tal vez Mi familia es de unas Características Perdón Similares Y yo siempre he sido Como No sé También ahí ya Habríamos que ver Que se vive Desde Como no tengo No merezco Pero yo soy como Desde un punto De Es curioso Porque yo sé Que es como A donde yo quiero llegar O como A la oportunidad O al éxito Llamándolo así Voy a llegar No sé cuándo O cuándo voy a querer hacerlo Pero sé que voy a llegar Entonces en estos momentos Es como Híjole Tal vez no me siento bien Tal vez me descanso Tal vez hago esto Yo sé que voy a estar ahí No me preocupa llegar Porque sé que voy a llegar Pero aún no sé cuándo Quiero descubrir La manera en que llegar No quiero llegar rápido O lento Tal vez ahí ahorita Que estaba viendo Es una cuestión Como más mía De mi transacción Es la mejor que yo Aprendido Claro Del aprendizaje Porque hay otro tema Que es muy interesante Que obviamente No podíamos como tocar Porque es muy amplio Que es el argumento De vida Que cada quien tiene Ok Que tiene que ver Con lo que yo elijo Como a través De estas De estos aprendizajes De estas grabaciones De esta experiencia Que voy viviendo Y que voy guardando Y voy como Dejando en la grabación Y el niño Como va aprendiendo A reaccionar Ante su entorno Entonces Va tomando elecciones Y va tomando decisiones A muy temprana edad Lo toma entre los cero Y los siete años Toma la elección De vida ¿No? De acuerdo al ambiente Al ambiente en el que está Ok Y decían De algunas Algunas cosas Como Tú siempre ¿No? O decía Este Ale Esto del sexo ¿No? Y decía Que esto es como Un tabú Y como Da miedo Expresarlo ¿No? Y de repente Cuando somos niños Cuando nos dicen Tengo miedo Y quiero llorar O cuando estoy Demasiado alegre Y me río mucho Ay ¿Por qué te rías así? No te rías así Así no se debe reír uno ¿No? O no tengas miedo El mensaje Dice el análisis De la transacción El de abajo es No sientas Lo que estás sintiendo ¡Wow! Y es muy sutil Este mensaje Y lo que es Es no sientas Lo que estás sintiendo Y esto es cuando Te preguntan ¿Qué sientes? No sé Nada En realidad ¿Qué siento? No sé ¿Qué? No entiendo ¿Qué? 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 Justo así ¿No? Sí Porque no sientas Lo que estás sintiendo Y esto En otro tema También de análisis Transaccional De las herramientas Es Los mandatos Que nos dan Cuando somos Se convierten En mandatos Porque primero Son mensajes Son transacciones Primero De no llores ¿No? Cuando tengo miedo Cuando estoy sintiendo Alegría Estoy sintiendo tristeza Y te dicen No nos sientas Esta es Una transacción Que da un mensaje Pero si se va reiterando Todo el tiempo Se convierte En un mandato Y no me voy dando cuenta Y se queda instalado Sí, sí, sí Totalmente Sí Bueno Todo esto A mí me Les digo Me va a la cabeza Porque también Hizo demasiadas cosas De gente que he escuchado Por ejemplo De lo que siento Que ahora en la vida Vivimos demasiado rápido ¿No? Al grado Que con gente Ha hablado Y digo Es tan rápido La vida en la que Queremos vivir Que TikTok Por eso creo que Agarró como mucha fuerza Porque también En un minuto O menos Vemos algo de diversión Lo que queremos Es rapidez Nos cuenta una historia rápida Entonces Eso ha Permiado Que no contactemos Y eso pasa mucho En terapia Donde la gente te habla Y te empieza a decir Cosas como graves Tú digamos Desde este enfoque Más humanista Te dejas sentir Y contactas Cuando te sientes No sé Tal vez sientes dolor Tristeza Pero la persona No te lo dice No lo contacta No lo siente A pesar de que Te lo está diciendo Está llorando Pero dice Nunca te menciona A lo cual estoy triste Esto me duele Y creo que Son cuestiones Como dicen Como por mandato Como hombres Creo que muchos Tenemos este mandato De llores No llores No te estás Bueno no solo como hombres Porque también he escuchado Mujeres Que es como Casi casi el discurso Que más he escuchado Es tanto de hombres Como mujeres No llores Porque el llorar Te hace llorar débil O el llorar No te sirve de nada ¿Para qué lloras? Los dos El de débil O no te sirve de nada No te sirve de nada Sí Y al final Ese mandato Es no sientas Lo que estás haciendo No sientas tristeza Porque es malo Porque te debilita No sientas dolor Porque eso también es malo No sientas tanta alegría Porque moralmente O socialmente Eso se ve mal Que te rías A carcajadas En un lugar A la gente No le gusta Entonces no sientas alegría Pareciera que nomás A la tristeza Sí Pero no A todas Sí Sí Porque a mí por ejemplo Yo ahorita la que digo Una de las cuestiones Que tal vez No se me ha permitido mucho Siempre que hice Bueno creí que era la tristeza ¿No? Pero después me di cuenta Que lloraba mucho Yo por muchas cosas Soy muy sensible ¿No? Pero de repente A lo mejor Como tú dices Llegó un momento Donde me di cuenta Que en verdad Lo que yo tapaba Según yo Que creía que era la tristeza Pero creo que lo que en realidad Tapó es el enojo Y creo que la mía es como que Eso es lo que no se debe demostrar Entonces por ejemplo A veces que me enojan las cosas Y así Pero no las digo Es como Tal vez en mi mente Tengo esa realidad No puedo yo reclamar de algo Así te tienen Así son Y ya te chingaste No puedes quejarte No puedes salir de otro lugar diferente No puedes ir en contra Del El estatus quo El estatus quo El estado Y la parte del padre Hasta aquí es Hasta aquí es Y esto no está permitido Tú como hombre No puedes hacer eso No puedo rebelarme ¿No? Ante Mi propio padre Ante tu propio Y aquí la cuestión es que Como nos lo dicen desde niño Y se queda grabado De repente ya no necesitamos A tener Tener a papá o a mamá Que atrás Ya tenemos la vocecita instalada Y de repente es el diálogo interno Este es otro tema En el diálogo interno Que te está diciendo Es que ya ves Tú no debes hacer esto Tú no debes protestar Tú debes callarte Y está el otro Bueno Que me están chingando ¿No? ¿Cómo? ¿No? Pero no Con la camioneta ¿No? Sí Tienes que callarte ¿No? Es ese diálogo interno Que de repente La cuestión es con el otro Ni con mi papá Es conmigo mismo ¿No? Esto es lo que también tiene El ATE Como todas las terapias De hacernos responsables A nosotros Y no decir Porque mi papá me lo dio Pues sí Mi papá me lo dio Y mi mamá también Y mi maestra Y mi doctor Y lo que sea ¿Pero qué voy a hacer con eso? ¿Cómo le doy la vuelta? ¿Cómo le hago? Conociéndome un poco ¿No? Ah sí A ver ¿Cómo le hago? Para darle la vuelta ¿Cómo le hago? ¿Qué rapía? ¿Qué rapía? ¿Qué rapía? ¿Qué rapía? ¿Qué rapía? Pues sí ¿No? Es conocerse a uno mismo ¿No? Hay quien lo puede lograr Sin ir a terapia Es cierto ¿No? Y la terapia Solo es como Platicar todo esto ¿No? Porque el terapeuta Tampoco te va a la solución Y solo te va a ir escuchando Y te va diciendo Lo que él ve Y te va a ir diciendo Lo que Lo que él entiende De lo que tú estás diciendo Y tú solito Vas encontrando Y aquí Lo que yo he encontrado En la experiencia Terapéutica Es que Ay Es que no me había dado cuenta Que tengo eso Y que no me gusta Y que ahora Pues solo voy a pensarlo Y se van con esta idea Y de pronto Un día llegan Y Hoy lo hice así Hoy lo resolví Hablé con la persona Y le dije Que no me gustaba Y no me peleé ¿No? Ya te diste cuenta Ya hiciste algo diferente Ya lo hiciste diferente Pero a veces No nos damos cuenta Se hace diferente Pero a lo mejor Todavía no nos quedan bien Esto que dice Ale es bien importante Fíjate Yo no sé Que me digan Los terapeutas ¿No? Los que ya tienen muchos Son expertos Porque hay algo Que sucede mucho En la consulta Vas trabajando Ciertos temas Y de pronto La persona Empieza a hacer las cosas De manera diferente Y no se percata Te lo empiezo A platicar Como Como si Como si siempre Lo hubiera hecho así Y bueno Uno como terapeuta Se puede dar cuenta Y Oye A ver Pero esto ya Lo hiciste igual que antes ¿Cómo lo hiciste ahora? Y entonces Empiezan a poner atención En eso Ay es que no me van a dar cuenta Que ya lo hice distinto Y yo lo hago mucho Porque muchos pacientes Llegan así Y Y No se dan cuenta Y en ese asesino Yo lo que hago es Como a ver Vamos quedándonos Con esto que sí Ya hiciste No sé qué opinen En muchas En muchas ocasiones Me dijeron Es que esa no se hace Es que eso no Y yo Ah bueno Está bien chido ¿No? Sí Porque al final Yo como Yo como Julieta Como persona Cuando me di cuenta De lo que Hacía diferente Y yo me lo reconocía No ayudaba Y yo busqué terapia Y busqué este ambiente Porque yo necesitaba Ser escuchada Y Y Y que me entendiera Lo que me estaba pasando Y lo que Lo que sí hacía Y entonces Dije Pues sí Esto lo estamos necesitando Y esto es lo que Ha venido a pedir Pues se lo puedo Como Regresar ¿No? Desde donde yo Lo estoy yendo Y reconociéndole yo Que hoy lo veo Diferente O lo escucho Diferente Y entonces Y entonces Para ellos Ay es que Entonces sí 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 ha valido la pena El tiempo El espacio El estar hasta el gorro El decir En algunos momentos Ay Julieta Me voy bien Me voy bien encabronada Porque lo que me dijiste No me gustó ¿No? Te menté la madre Cuando salí de aquí Ah, está chido O sea, bueno No fue para mí ¿No? Está bien Pero esa Es escucharlos Para mí Es también muy gratificante Yo sí lo hago ¿No? Aunque a muchos Me dijeron que no Pero bueno ¿Qué pasa si ya me di cuenta De ello Pero no hago cambios? Sí Esa es la buena Esa es la buena Me llega a la mente Aquí en mi compadre Está bien Si no te has querido Dar cuenta Y no Digo Si te has dado cuenta Y no has querido Hacer el cambio Está bien Solo sería como A lo mejor preguntarse ¿No? En realidad Lo quiero cambiar Porque en realidad A lo mejor Lo que quiero Es seguir haciéndolo igual Y entonces está bien Pero entonces reconoce Que lo quieres Seguir haciendo igual Ahí yo tengo Una pregunta Que se me surgió Por ejemplo Bueno estaba pensando Esto de las transacciones ¿No? Es un intercambio Si se diría bilateral Bueno entre dos personas Deita y de regreso ¿No? Pero por ejemplo A mí he empezado A descubrir Siempre a veces digo No sé si soy Introvertido o extrovertido ¿No? Pero me he empezado A dar cuenta Que a veces soy Mediobra Y me resisto ¿No? En esta tarde Y con realidad O algo así Pero Uno de mis miedos Siempre ha sido El Según yo Quiero acercarme A los otros ¿No? Para recibir este contacto Este afecto Pero a veces me he dado cuenta Que es como a veces Lo que más quiero Pero también lo que me da miedo Me da miedo Como acercarme tanto Que me vuelva Al otro ¿No? ¿No? Entonces esto de la Sacción es un intercambio Y yo decía Por ejemplo Una de las cosas Que me gustaría hacer Es aprender A intercambiar Digamos Hablando de este punto Desde una manera Diferente Donde yo no sé Da todo Ni tampoco sé Ponga límites ¿No? Pero a veces El contacto O eso Me causa miedo Entonces Antes cuando Platicaba con Saúl Y cuestiones así Había cosas Que era como Me daba mucho miedo Cambiar Me dolía Era tanto el dolor Hacerlo diferente Que entonces Eso ya me decía Entonces no sé Si quiero cambiar Porque me duele Esto Y si lo hago Diferente Creo que me dolería Mucho más Porque lo he intentado Y me duele aún más Entonces Creo que Bueno a mí me pasa así Cuando me quedo En un limón Y digo Híjole Y a veces Es lo que pasa Porque cuando Dice Yuli Vamos a terapia ¿No? Y el ir a terapia A veces es muy doloroso Entonces yo dije Híjole Ahí llegó un punto De mi vida Donde yo me quedé Híjole ¿Qué hago? Esto me duele Si hago A me duele Si hago B me duele Y si voy a C me duele Pero Creo que esta parte De De estar orientando Esa Un punto del dolor Pues era lo que No me hacía O no me ha hecho Hacer un cambio Claro Porque este Este tema es bien interesante Y está relacionado Con la pregunta de Saúl ¿No? ¿Qué hago si yo ya me di cuenta Pero no lo No lo puedo cambiar O no lo O no lo quiero cambiar Es como la primera pregunta Pero también puede ser que No sea el momento todavía Que haya Haya cosas Que hay que conocer Más de sí mismo Para poder tomar Esa decisión Porque a lo mejor Duele mucho Y no quiero enfrentar El dolor Porque a lo mejor No me va a doler Pero yo creo Que me va a doler ¿No? Hay muchas creencias A lo mejor Voy a sentirme muy bien Y no voy a saber Dónde poner eso Sentirme muy bien Y sí Hay quien me lo ha dicho Es que Me siento también Y me siento con tanto amor Que no sé dónde ponerlo De verdad Julieta No sé dónde Ok Está bien ¿No? Pueden ser muchos factores Por las cuales Aunque me dé cuenta Todavía no lo hago O no lo voy a hacer Pero sería cosa De ir viendo ¿No? ¿Qué es lo que me genera El darme cuenta Y qué es lo que me genera Pues lo que probablemente Pueda suceder Las posibilidades Que se presenten ¿No? Y aquí es como Un poquito Me voy Un poquito Al existencialismo Pues tocar al dolor ¿No? Porque al final Bueno Lo ha comentado En sus conversaciones En donde El dolor Es parte De la existencia Y el negarlo Es negar parte De mi existencia ¿No? Tan tan Y entonces Cuando se es niño Se tiene también dolor También se tiene tristeza Y es como Desde el estado Padre y adulto Es como acompañar Al niño Diciendo Que está bien Que sienta dolor Que se va bien Que sienta tristeza Que están bien Las emociones Que a veces No son gratas Entonces Póngelo ahí Podríamos decir Yo padre crítico Podría estar negando Parte de la existencia De un niño ¿No? Bueno no sé Pero así lo vi ¿No? Relacionando como temas Y si tal vez Por eso quedan Muchas huellas De niños Que a veces Cuando van a terapia Entendemos A lo mejor Ciertas cuestiones De nuestros padres Pero podría decir Tal vez por estos mensajes ¿No? De cierta manera Se me negó Mi existencia En ciertos puntos Pero que eso Queda ahí Por ejemplo Hablábamos con Jorge Hay una huella En el cuerpo Entonces aunque Niego yo también Como mi sentimiento En realidad No se puede hacer De todo Porque en el cuerpo Ahí está Ahí queda esa huella Ahí queda Ahí queda Y sí claro Porque no puedes Borrar tu historia Que es parte De lo que dice La psicología Y toda la psicoterapia No puedes borrar La historia Y venir a proceso No es borrar la historia Es reconocer Aquello De la historia Que quieres reconocer Porque a lo mejor Ni siquiera es todo Ni puedes tampoco Todo Pero aquello Que te hace Significado ¿No? Muy bien Qué tremendo Yuli Ya nos hemos Ya Ya Está bien Mira fíjate Realmente Como bien lo dijiste Es apenas Una cucharadita De todo lo que lleva El análisis Transaccional Ya más bien Aquí es Desde su punto De vista Desde su Trinchera Es Pregúntense De aquello De donde pregunto ¿Por qué soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué hago Lo que hago? ¿Por qué digo Lo que digo? ¿Y por qué trato Al otro? ¿Cómo lo trato? Así es Reconocerme yo ¿Cómo es que lo aprendí? ¿Cómo es que lo hago? ¿Y cómo es que Digo que no? Pero sí Pero sí está ahí Tal vez Escuchando al otro Cuando me dice ¿No? Sí Ya me voy a escuchar Más a la hora De reañar a Alejandro Yuli De verdad Vas a ser invitada De nuevo Para la segunda temporada Nos tienes que seguir Platicando acerca de esto ¿Cómo no? Realmente Y a lo mejor A Alejandro Le cae de repente Mucho el 20 La manera en la que Le dices las cosas Sí Ah sí Aquí tengo a Yuli Aquí en una parte Ya Ya tiene ahí En su corazón Ahí un Un Yuli Porque sí Le haces mucho Click En muchas cosas Entonces Para Para que le ayuden Así es Ah para que le caigan Muchas gracias Por acompañarnos ¿Cómo te sentiste? Pues me sentí como muy Platicar ¿No? Platicar un poco De lo que a mí me gusta Platicar ¿No? El análisis me gusta mucho Sé que ahora Es como Parte También Meter un poco De existencialismo Y eso me agrada más Pero me gusta mucho ¿No? Y obviamente No soy experta En análisis transaccional Me gusta mucho Y hay mucho Que aprender Del análisis transaccional Y como herramienta Es una excelente herramienta Para trabajar Por lo menos Por lo menos Para las personas Como yo Como muy Análisis Como muy Así Es una herramienta Bastante buena Muy de método Muy de método Así es Perfecto pues Yuli Redes sociales O algo Tampoco Si quieren contactarse A través de ustedes ¿No? Perfecto Entonces ya saben Si quieren mandar Preguntas Dudas Sugerencias Comentarios A Yuli Si quieren Ir a terapia Con ella Porque ella tiene También su propia Práctica privada Pues nos mandan Un mensajillo Y ya le haremos Llegar sus datos A quienes Lo así requieran A través de Pues en Instagram Estamos en YouTube Instagram y Facebook Como en la Claro Podcast Y pues ahí nos pueden Escribir ya sea En Facebook O en Instagram Y pues también Escuchar Estamos en Spotify Ahí en YouTube Y en otras Plataformas Exacto Así es Entonces Vayan y escuchen El podcast De la maldita historia Con Oscar Olek Que tiene uno de los temas Que a mí me gustan Y me daban mucho la atención Va a estar la segunda guerra mundial Va a estar hablando De la segunda guerra mundial Creo que ahorita Es en el movimiento En general Ya más adelante Nos irá Despepitando Batallas importantes Y momentos específicos De La segunda guerra mundial Hijos e hijas Malditos de la historia Ahora sí Este Ahora sí Yuli Vas a rematar El capítulo Con la frase De cierre ¿Qué es? La frase De cierre Que yo elijo Es una de John Paul Sartre Que dice Un hombre No es lo que hace Con lo que hicieron De él Hace lo que Él quiere hacer De sí mismo Porque no es lo que hicieron Nuestros padres No podemos responsabilizar A nuestros padres Somos nosotros Sale Gachetadón para todos Gracias Gracias Yo le puedo venir Gracias Alejandro Gracias a los A los escuchas Y pues bueno Es un gusto Perfecto pues Nos escuchamos La próxima semana Hasta luego Hasta luego Gracias